Tenemos más noticias en este... Sí, tenemos, tenemos más noticias. Una es básicamente el tema de la secundaria y el futuro, pero yo no estoy muy informado sobre esto, chicos. No, vamos a leer directamente la... porque se está hablando mucho de lo que dice el... lo que dejó el Ministerio de Educación en su página, pero nadie lo está leyendo, así que ¿por qué no lo leemos directamente? Dale, dale, perfecto, porque... Esto me agarró de improviso, no sabía que íbamos a estar discutiendo sobre esto. Pero nada, no, saltó este tema particularmente por la toma de colegios en capital. El que más bola mediática se le está dando es el Carlos Pellegrini, que es como el más politizado de todos. Viste que no se discute el tema de educación en capital hasta que se toman la escuela. Y no, por eso justamente se toman las escuelas. Justamente. ¿Qué es la secundaria del futuro? Que es este plan de reforma institucional que se quiere llevar a cabo. Esto, repetimos, esto está en www.buenosaires.gov.ar barra noticias, barra secundaria del futuro. Pone nueva escuela secundaria en Google y le va a salir directamente el link de la página. O sea, esto es lo oficial, digamos, para que nadie después ande hablando gilada. Es una profundización de la nueva escuela secundaria, entre paréntesis NES, que introduce las innovaciones de modalidad de enseñanza. Se trata de un modelo de escuela cada vez más inclusivo, que motive al estudiante, los provoque, los desafíe, y fundamentalmente los posiciona en un rol protagónico. Una escuela secundaria que se adapta a las nuevas tecnologías, a los nuevos formatos, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje y a la futura demanda de la sociedad. Bueno. Una escuela... No, pues esto sigue, esto es buenísimo. Una escuela que forma personas responsables y preparadas para la toma de decisiones, que promueva el aprendizaje autónomo y enseña a los alumnos a estudiar, que incentive la creatividad y el desarrollo investigativo, el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la formación en valor. Una escuela que actualice la metodología de enseñanza con el propósito de acercar el conocimiento a la realidad del adolescente de hoy, enfatizando en la dinámica grupal y en la incorporación de nuevas tecnologías. Una escuela que posibilite que los estudiantes desarrollen un aprendizaje que incluya conocimientos, actitudes, valores y habilidades del siglo XXI. Esto es lo que se plantea, ¿no? Bueno. Buenísimo. Ahora en cristiano, doctor. Más o menos de todo lo que pedimos, ¿no? Sí. En general, con alguna que otra cosita más o menos. Buenísimo. Ningún argumento. Le faltó la palabra alegría. Está el fin, claro. Acá está el fin y no están los medios, ¿no? Los medios de producción. Pero bueno, parece apuntar a algo buenísimo, ¿no? Divino. Es un modelo que se va por superponer con la NES. ¿Se modifican los planes de estudio? ¿Se elimina alguna materia? No. No implica ningún cambio curricular, supuestamente. Esto es lo que dice ahí. No se modifican los planes de estudio, sino que se profundiza la metodología del propio sistema. Se integran las distintas materias en cuatro áreas de conocimiento proponiendo el trabajo articulado entre distintas disciplinas sin afectar los contenidos de cada una. Buenísimo. La interdisciplina, ¿no? Todo lo que se planteó el siglo pasado. Divino. ¿Cómo se va a acompañar a los estudiantes en el pasaje de primaria a secundaria? Igual, tampoco vamos a leer todo. Bueno, me está diciendo de primaria a secundaria. Sí. Nada, más o menos sigue lo mismo en todo, supuestamente, pero mejora muchísimo sin saber cómo. No se elimina la repitencia. Aparentemente se va a dejar la nota numérica como una forma única de evaluar, ¿no? Se va a evaluar de otras maneras, no dice cuáles. Entonces, y acá llega la parte polémica, o sea, todo esto, lo anterior. Claro, este es la parte que queremos resaltar, ¿no? Es extraño, ¿no? Es muy pobreza cero, ¿no? Y además después sigue con que todas las aulas van a tener proyector, pizarra blanca, netbook para el profesor, todas las escuelas van a tener netbook para los alumnos. Che, pará, ¿la propuesta es en serio que haya pizarra blanca en los salones? Eso, la nueva escuela del futuro. Pero bueno, todo divino, todo buenísimo. Como aire acondicionado, espada, todo lo que quiera. Pero... Sí, pero eso hay que poner inversión, nada más, ¿no? Claro, claro, era asignarle el presupuesto. Pero bueno, como que no se argumenta un poquito de dónde sale todo esto, pero la parte que viene a ser polémica y es por la que más que nada se está discutiendo en los medios, es el último año, ¿qué pasa? El último año, quinto año en capital, sexto en provincia. Sí. Y creo que el resto del país también es sexto. Cada provincia tiene su sistema. También los colegios técnicos tienen un año más, ¿no? Sí, pero es un séptimo año. Claro. En el último año, los estudiantes tendrán que usar todas las materias previstas en el plan de estudios. Además, proponemos un conjunto de alternativas centradas en prácticas y saberes de relevancia en el futuro próximo de los estudiantes desde el último año de su educación obligatoria. O sea, acompañarán a los jóvenes en su preparación tanto para la continuidad de los estudios superiores como para la inserción en el mundo laboral. Es sustancial posibilitar otros espacios y modelos de enseñanza tanto terciarios como universitarios. Además, es importante que apliquen lo que están aprendiendo en otros ámbitos fuera de la escuela. Por eso pensamos en prácticas educativas como actividades personalmente relevantes para el estudiante. Los estudiantes no van a trabajar, sino que continuarán aprendiendo en otros contextos. Bueno, acá hay una ley en la Constitución que no te deja, si no me equivoco, no te deja obligar a los estudiantes a hacer pasantías estando en secundaria. Entonces, es una buena forma de decir, no, no son pasantías. Son actividades. Están aprendiendo en otro contexto. No se especifica muy bien en otro contexto. Había una entrevista por ahí a un subsecretario del gobierno macrista, que son los que están llevando a cabo este plan, ¿no? Que decía que dependiendo de la orientación, ¿no? Si es un bachiller en comunicación, vos irías a aprender, no sé, supongo algún medio de comunicación, como puede ser una radio en diario. Si la orientación es teatro, irías a un teatro. Y más o menos así. Que ya me dios un quilombo asegurarlo, pero bueno. Un técnico, irías a un taller, qué sé yo, lo que sea. Sí, sí, como digamos las... Pero bueno, parece ser que esto va a ser obligatorio. Y que no vas a ganar un peso. O sea, básicamente es que te están mandando a laburar gratis. No se sabe, acá dice que no va a correr ninguna materia, pero tal vez lo que sí corren, y lo muy probable, porque no creo que agreguen más horas al tiempo de escuela. Son horas de clase, tal vez no cambien ninguna materia, pero sí sacan horas de clase, por ende le sacan trabajo a profesores. Y nada, van a mandar a los pibes. Yo conozco gente que ha hecho pasantías, y es poco científico decir yo conozco, ¿no? Pero en general todos los testimonios indican que uno no aprende nada, y lo tienen de che pib ahí. Porque sí, vos estás trabajando, qué sé yo, pibes de humanidades, tal vez lo mandan a ser de secretario en un estudio de psicología, ¿viste? Sí, sí. Y nada, no vas a aprender un carajo. Sí. A llevar el mate vas a aprender. No te toman las pasantías como experiencia laboral tampoco, porque justamente es eso, te vas a hacer che pibes por tres meses, en general, ¿no? Aparte teniendo ese cargo laboral de che pibes cubierto, no necesitan a alguien que lo... Pero bueno, y ese es el tema, que van a ser obligatorias. Y como no se dice más nada que esto, como está todo medio en el aire, y ya está, y para esto no se consultó alumnos ni nada, se están tomando las escuelas, ¿no? Para saber más del tema, nosotros tampoco somos... Ya nadie está en la secundaria acá, así que tampoco puedo hablar demasiado en la presentación de los alumnos. Hay un montón de entrevistas, más que nada ahora se popularizó esta... La presidente del colegio Pellegrini, Ofelia se llama la chica, ahí ya creo que vi tres entrevistas distintas, de la chica entrevistándola de varios medios, porque salió en el programa de Pamela, ¿cuánto es? Sí, en la América a la mañana. En la América, sí señor, donde la verdad que la forrearon bastante a la piba, entonces como que de ahí se viralizó, porque ella les pasó el trapo en la discusión y bueno... La cortaron del aire. Sí, sí, la terminaron sacando del aire, lo que sea, y bueno, se terminó viralizando por eso. Lo mismo pasó con Feynman a fin de la semana pasada o ayer. Pero bueno, hay un ataque mediático bárbaro. Yo lo que quería decir, o sea, es como que... Si vamos a poner acá dos personas más y saquemos al aire una persona, un pibe de algún colegio de acá, ponle, no sé, alguien de la media 7, ponle que tome la media 7 y lo entrevistamos ahí, somos tres personas más acá, el chabón no sabe quién hablan, le llega con delay el sonido y nos empezamos todos a hablarle encima y a bardearlo y el pobre pibe, por más que tenga más argumento que nosotros, ponele, no tiene forma de contestar. Eso fue lo que pasó en la entrevista esa de América. Esta chica afuera estaba siendo interpelada por como cuatro o cinco personas distintas. Sí, y entre los cuatro le pudieron... Un par bastante agresivos. Y entre los cuatro no le pudieron rebatir ni una oración. No, no, ni hablar. ¿Le tuvieron que cortar? ¿Viste que tuvieron que cortar la nota? Sí, a lo primero, viste... Comiendo entre dos panes a todos. Sí, el subsecretario Macrista se cayó. Uno tuvo que agarrar y decirle... Chiquita... No, antes de... Vos militares en algún lado, viste, ya para estigmatizar. Sí, la boluda de Amalia Granata. Después, chiquita, qué sé yo, que vos no sos educadora, que vos sos militante, y después la famosa... Vos sos autoritaria. Pero yo la pago con mis impuestos a la escuela. ¿Y qué tiene que ver? Claro, no les importa que esas escuelas que ellos financian con sus impuestos no tengan gases, caigan a pedazos. El tema es cuando las toman, nada más. O sea, no les importa si la guita de la infraestructura, si la guita del presupuesto se la come algún funcionario. Eso. La reforma en educación implica una inversión mayor en educación. Es que es indefendible la reforma porque no hay información directamente. O sea, esto es la revolución de la alegría. Es decir, va a estar todo buenísimo, che. Y te digo, por mi joya, obviamente, que apoyo que todos los pibes tengan aulas en condiciones, con proyector y pizarrones blancos. Incluso como estudiante de un profesorado quiero enseñar en esas condiciones. Pero vamos, sabemos que no se puede. Los dos problemas principales de los colegios a Buenos Aires en los últimos 20, 30 años son la falta de infraestructura porque los colegios están hechos mierda. Sí, sí, joven no se pueden dar clases. La falta de cupos en colegio público. No se renueva a un cupo de colegio público en Ciudad de Buenos Aires desde hace mínimo 15 años. Una política de cero inclusión y de directamente empujar a los pibes a colegio privado. Sí, lo que hablaba Macri es caer en la pública, no ir a la pública. A menos que vayas a colegios como el Nacional, como el Carlos Pellegrini, como el Otto Krauss, o sea, colegios prestigiosos. Claro, sí, sí, como acá en Provincia de Buenos Aires en Nacional de La Plata. Pero puntualmente no se abren colegios nuevos ni se habilitan más cupos dentro del colegio público como para que ante las opciones haya cupos. Es que no se puede mantener los que están. No, directo. No, pues le van quitando presupuesto. Se corta la luz y no se puede dar clase. Lleva y no se puede dar clase. Sí. Otra de las... Ni hablar, o sea, acá hablamos de la infraestructura y parece que estamos diciendo, no, están manchadas las paredes de IT porque están en el techo de chapa los colegios, o sea, están hechos con dos mangos realmente. ¿Alguno se acuerda de la famosa aula container que querían aplicar? Ah, sí, sí. ¿Aplicó eso? Eso es la... No, creo que no. Al final no. Y no es un... Causó tanto quilombo. No, no es... Sí. Yo era más chico igual, no estaba muy... Fue el año pasado, boludo. Ah, no, entonces yo estoy hablando de otro caso. No, sí, sí. Sí, el año pasado fue, o hace dos años, como mucho. El año pasó o hace dos años. No es una idea tan descabellada porque ya la idea de usar container para... No para soluciones donde los pibes tienen que estar seis o siete horas adentro, pero para cuestiones, por ejemplo, oficinas en construcción y todo eso, se usa. Mirá, hay un puesto de policía ahí cerca en Mitre y en treinta y pico, en Mitre y cuarenta. Sí. Hay un puesto de policía que te ha hecho con un container. Sí, hay bastante de eso. Sí, sí. Acá en Capital, o sea. Pero... Pero no están hechos para amontonar 20 personas adentro. Pero bueno, nada. Y que estén cinco horas dando clases, obviamente. Otra de las críticas que se hizo es que esto, lo dije como he dicho así al aire, yo hice pasantía cuando estaba en el colegio, me hicieron revés, me contaron para experiencia laboral, toda la ola. Sí, no como experiencias laborales, sino como prácticas pre-profesionales se usa. en los colegios técnicos desde la época de Perón. Desde la instauración del colegio técnico se hacen lo que se dice en prácticas pre-profesionales. Sí. Que primero, son específicas para el rubro, pero específicas de verdad, no específicas en el sentido del colegio secundario. El que va a un colegio metalúrgico tiene experiencia de una fábrica metalúrgica. El que tiene experiencia de aeronáutica va a un taller aeronáutico. Y son remuneradas. Es trabajo remunerado. Son cuatro horas que están dentro de la currícula y son remuneradas. Y esto es además en el último año que el técnico hay que acordarnos que tiene un año extra. Exactamente. Y perdón, a todo esto también... Que te dan un título que sí sirve para algo. Sí, sí. Te dan un título de técnico. O sea, un título terciario. No es un título de carácter universitario, pero sí es un título terciario que aporta más allá del colegio secundario. Sí, con un título de secundario y vendía medio McDonald's. Una práctica laboral de verdad. Con un técnico se puede conseguir un laburo más o menos... Sí, de verdad. No, no. Pero por lo menos es un círculo... Se puede conseguir un laburo. Es un círculo específico y un círculo cerrado que es de industria y de trabajo técnico. Por eso también tiene otro sentido la aplicación de esa normativa. Además de que justamente esto siempre ponen un banana en los medios que dice sí, sí, yo hice tres meses de pasantía y después terminé como jefe de la empresa. La experiencia personal no sirve científicamente, muchachos. Pongámosle onda. Porque si es por eso hay un montón de piedras que fueron acosadas en pasantías y no vamos a decir que todos los tipos que vas a la pasantía son violines. O sea... No queremos decirlo. No así, por lo menos. No, claro. No queremos decirlo que están al aire. Porque tienen pasantía, ¿no? No. Pero bueno, no... Yo creo que todo esto es un... ¿Cómo se dice? Un lastre que seguimos cargando por ese concepto de mierda de la cultura del trabajo, ¿no? De que el pibe, o sea... Sí, sí, agarran la pala porque no quieren trabajar. Te vas a quejar te vas a quejar de que vas a laburar gratis. Yo cuando tenía tu edad caminaba 10 kilómetros al colegio y laburaba 16 horas por dos mangos. Pero, flaco, tú y tu navidad... Eso no es un orgullo. Claro, eso es un padecimiento. Claro, aparte del famoso concepto del que te está dando trabajo te está haciendo un favor, ¿viste? Claro, vos le estás generando ganancia a un tipo y el tipo te hace un favor por hacerte laburar para él. ¿Por qué me estás cargando? Pero bueno, sí, sí. Esto de toman el colegio porque no quieren agarrar la pala... Bueno, lo dijo el hijo de mil putas de la nata el otro día en una nota de... Sí, porque se cree que, no sé... Tomar el colegio... Tomar el colegio o poner una bandera ahí en el colegio y decir, bueno, che... Tomar el colegio porque no quieren laburar. No tenemos clases el mes que viene, nos vemos. Claro, se fueron a la casa y se tomaron vacaciones. Estuvieron 15 días jugando a la play adentro de la escuela. Esa es la imagen que tiene mucha gente, ¿no? Sí. Bueno, tuvieron que levantar las tomas por amenazas a... El gobierno de la ciudad amenazó con levantar acciones legales contra los padres de los alumnos. Por eso se levantaron las tomas... ¿Hoy fue que se levantaron las tomas en el capital? Sí. Hoy se levantaron las tomas, sí. La semana pasada se habían levantado en el Nacional de Buenos Aires pero para hacer el curso de ingreso. No porque los pibes hayan claudicado sino porque realmente ya el gobierno estaba tomando acciones concretas extorsivas. Después de un mes o sea, el reclamo también en parte era que no se llegaba al diálogo con el ministerio y después de un mes se llegó una charla donde no cambió nada igual o sea, diálogo con las bolas fue un show digamos donde sí llegaron los pibes de los centros de estudiantes a charlar con el ministerio y no cambió nada porque ya desde el vamos ya se había anunciado por los medios que no iba a cambiar la reforma no importa lo que pase. Entonces al pedo la reunión entonces todo lo del diálogo es un invento. Tener la conciencia limpia es síntoma de mala memoria.